¡Suscríbete al canal! Moreno, a los míos van buscando. Moreno, a los míos van buscando. Moreno, dime, dime, dices que me quieres. Moreno, vi que tú, vi que tú me estás amando. Moreno, tus ojos, tus ojos encantadores. Al sentir tu mirada, Moreno, soy prisionera. De este amor que me aplaza, Moreno, y me desvela. Al sentir tu mirada, Moreno, soy prisionera. Y me desvela, sí, Moreno, por ser prohibido. También porque te quiero, Moreno. Y no te olvido. Yo vivo condenado. ¡Abrá la quinta mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!